Hola amigos, acá otra vez estamos en Filfil, esta vez en la Plaza de Armas de Filfil, directo por TV8. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mi impresión con respecto a las movilizaciones y a las demandas de la comuna, todavía creo que falta un poquito más, digamos, falta un poquito más de fuerza. Hemos logrado reunir a los vecinos acá, bajo este contexto, y cada vez se suman más y estamos muy contentos. La verdad es que todavía falta mucho por manifestarnos en las calles, eso sí. Seguimos acá con TVO Tiltil, en la marcha en Tiltil, salimos desde la plaza, estamos con Pablo, otra persona más que se está manifestando pacíficamente, por supuesto, y queremos preguntarle un poco de qué le parece toda esta manifestación, cuál es tu idea de todo lo que está pasando, los cambios que están ocurriendo. Bueno, para empezar, yo he estado 100% aprobando la manifestación desde el primer día, he estado moviéndome un resto, yo acabo de llegar a Tiltil, yo estaba en Santiago los primeros días de este asunto, y estuve allá hueveando, estuve poniéndole empeño, estuve dando la cara, y ahora que llegué al pueblo, que es mi pueblo, yo vengo a dar la cara acá, porque ahora saqué la cacerola, y quiero meter bulla, y quiero decirle a los milicos que no nos vamos a callar, y que vamos a seguir dando la cara, y que vamos a seguir luchando hasta que se cumpla todo lo que tiene que pasar. Ya tiene que haber pensiones dignas, tiene que haber educación de calidad, tiene que haber mejor salud, todo, todo, y no vamos a parar, Chile despertó, y estamos sacándole cara al gobierno de mierda, que se mueran todos, yo los batería, estamos en guerra, no estamos en guerra, compadre. Ni cagando, guerra nada, excelente, gracias compadre. Seguimos las manifestaciones, nos queda un poquito atrás de la marcha, pero seguimos acá, la idea, teniendo un poco la idea de las situaciones de la gente de Tiltil, hablando de sus molestias, por supuesto. Bueno, primer día que me sumo realmente a las manifestaciones, porque por cuestiones hogareñas en el fondo, había privilegiado que saliera mi mujer, me había quedado yo con los niños. Respecto a la pregunta que tú haces, el descontento generalizado de esta sociedad, es justamente por el cómo nos han tratado en este periodo largo, que ha durado más de 40 años, o sea, todos hablan de que no eran 30 pesos, eran 30 años, pero son muchos más. Esto tiene una génesis bien conocida por todos nosotros, y desde ese momento se arrastran todos estos lastres económicos, sociales, que tienen a este país, divididos en poblaciones marginales, en oasis de riqueza. Todos tenemos la sensación de que, por más que trabajemos a fin de mes, al final del día, la plata no nos alcanza. Hoy día hay que llegar, más que un consenso nacional, a darle prioridad a las cuestiones que están dormidas hace 20 o 30 años en el Congreso, y a sacarlas de una buena vez por todas. Perfecto. Queremos que así sea, entonces. Seguimos con la amonización. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias por la tremenda cátedra. Somos el patio de Atrás de Santiago, la idea es que esto no siga ocurriendo. Así que los invito a seguir por las redes sociales, a TVO Tiltil. Posteden, escriban, indiquen su malestar a través de las redes sociales también, para poder seguir con esta fuerza que vamos teniendo adelante. Así que, muchas gracias, chiquillos. Gracias a Tiltil, a su gente. Increíble. Chau. Chau.